Los tiempos de hoy No son como los de antes Son mejores Cada vez somos más Porque nos atrevemos a hacer lo que me gusta Hoy nos reímos a distancia Hoy nos atrevemos a disfrutar más la vida A probar cosas nuevas Pero sobre todo, buenas Y eso incluye el café Bienvenido a disfrutar el nuevo Café Gold Premier Un café granulado de sabor y aroma único Como su origen, 100% arábiga colombiano Y un cafecito Un cafecito Un cafecito